Bienvenidos a otro nuevo video Hoy nos encontramos acá afuera de la casa de Romario Y pues los chicos, como pueden ver, traen una hermosa sorpresa Aún no podemos decir para quien es, pero ya más adelante se va a estar viendo Ahí se va a entrar, una bici y otras cosas que traen aquí ¡Buenas! 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 ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Descantan un poco? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¿Chicos? ¿Contentos? ¿Feliz? ¿Cómo están? ¡Buenas! ¡Permiso! Voy a poner aquí el almuerzo ¡Buenas! ¡Buenas! ¡El almuerzo de pollo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué están haciendo aquí? No, venimos a que Roma vino a hacer un mandado Entonces ahorita lo estamos esperando que no vamos a ir Y mientras que él vino a hacer un mandado nosotros estamos descansando ¡Ah! O sea que todos lo están esperando ¡Sí! ¿Y qué de chico? Pues... ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Lítido? ¿Cantidad? 100% ¡Chambeando! ¡La comadre! ¡Ah! ¡No! ¡La comadre ya! Estaba haciendo unas... Eh... cuentas Y como cabal vimos que entramos aquí Por aquí Por aquí Si ustedes, ¿no? Aquí tengo también mi equipo de trabajo ¡Miren nosotros! ¡Pero caldo! ¡Este o ese! ¡Ese! 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 ¿Cuál? Lo que pasa es que... Ese porque... ¡Este se nos perdió! ¡Esto ve! ¡Pero ya sin eso se mira diferente ya! ¡Ah sí porque viene la cosa así! Lo voy a pasar para acá Es que... Hay esponjas en línea pero... Cuesta que venga En línea... En línea, ¿sí ve? Así en... ¡Nove! ¡Este está algo torcidita! ¡Ajá! En línea, ¿verdad? Sí, en línea Este... ¡Vos mira! En línea están las sillas cuando venimos ¿A qué hora teniste esto? ¿Hoy? ¿Sí? Ah, hoy ya viene a las... Casi las nueve como tal... Lejos de vengo caminando Caminando ¿Todavía no ha caído la bicicleta? No Pero ya hay un anticipo, ¿verdad? Sí, ya hay un anticipo Gracias a la persona... A doña... ¿Sabes si te acuerdas? No me acuerdo De Monterrey, Nueva León Nos mandan pesos mexicanos Gracias a él, suscriptora Ella se llama... ¡Qué pedazo! De repente hay otra persona Que quiera apoyar a Chico Chico, algo que le quieras decir a la persona Porque mira fue... Sí, porque te dio el empujón, pues Ella fue la... La que está dando la iniciativa Para comprar la bicicleta Y eso se produciendo Yo se lo he entregado a Brian Porque me lo realizara Sí, estuvo bien Rosa... Se llama Rosa... Y... Y Dalia Mota Morales Servidora Así dice aquí va... Servidora Y pues... Mandó la cantidad de... Tres mil Tres mil pesos Pero como me regaló a mí Como trescientos setenta Algo así... Entonces... Pero sí mandó bastante Es como mil y algo dijo usted Si se llega a ajustar lo de la... La bicicleta para que tú puedas transportarte No la vais a ir a vender, Mochico ¿Cómo lo voy a vender yo? Porque esa vez es un regalo de los fictores Me está costando llegar acá Me está costando llegar de regreso a mi casa Póngale que salimos a las cuatro Voy llegando yo como a las cinco Primera de la tarde ¿Sí te gusta tu bicicleta? Sí... Y hay veces que cacho a la loca Y hay veces... ¿Qué le quieres decir a las personas ahí Para que te den el... Pues... En primer lugar este... Dale el primer lugar Gracias a Dios, va Y después... Pues... Espero que Dios también va... De repente toca corazones A otras personas, va De que... Para que... Me echen la mano con el resto Que me falta, va ¿Y fuiste a misa? Sí... ¿Le pediste a Dios Para... Que te regale la cámara? Sí... Porque él dijo que iba a ir a misa Porque él es católico Sí... Fui porque como... Estaba en el... En el caso de dándole vuelta A mi hermano que se accidentó La... Comadre Se accidentó Ay... ¿Qué pasó? ¡Ah! Ahí está la comadre Mirá, chicos Estamos atrás, miren Mira... ¡Sorreza! ¡Ay! ¿Qué pasó? Chicos... Chicos... Es... Es muy... 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 Yo tengo... Sé que yo me enfermé más antes, va Y yo... Soy eso de que... Yo una vez me dijo el doctor De que... Sorpresas así... Yo me tengo que relajar bien, bien Porque si no... Ajá... O... Sí... Mira, chico Entonces... No puedo... Por clave Yo no puedo... Yo no puedo que me den así Una sorpresa, va Y que... Ajá... No tiene que saltar mucho Tiene que estar tranquilo Ajá... Entonces yo lo que hago Me relajo, ajá... Chicos, pero... Probala... Es un pachón Déjala suada Chico... Probala... Tocala... Es tuya... Mira... Mayatur... Verabuena 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 Ah... Y vos una 24 pedías, chico Pues... No modos... Pero si las personas eso... Con eso me quisieron ayudar... Pues... Gracias... La 24 es más pachita Fior es andar a piebra No... Una 24 es más pachita Y le hubiera alcanzado más los hieles Esta es 26, va Ajá... Este tiene solución... Solo le bajo un poquito acá... Ah... Pero... Así le quedó bien Sí... Bueno... Miren... Este... Vamos a hacer una vez... Toda la entrega... Pues la suscriptora... Se unió con la suscriptora... Del... Del... Dinero que ya mencionó Brian... Entonces... Ella es... Este... Iris Dominguez... Iris Dominguez... Que le envió la cantidad de 800 que sale... Igual acá el compadre... Ella dijo que se le comprara... Este... Yo le pregunté pues... Si le estaba bien de unirlo... Para su bicicleta... Y ella me dijo de que sí... Y que ya como restante... Le compráramos... Esto... Bueno... Ahí se ven creo que son zapatos... ¡Hala! ¿Estás acusando compadre? ¡Bravo! ¡Papadre! ¡Eso compadre! Dos pares de zapatos... ¡Véanlo chicos! Ahí está... De parte de Iris Dominguez... Ella también le ha enviado... Dos pares de zapatos... Y pues ahí los puede ver... ¡Miren! ¡Hala! ¡Miren! ¡Miren! ¡Tan bonito va! ¡Qué bendición! ¡Tan chulos! Vamos a mostrar el otro... ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren eso! ¡Tan bonito! Ajá... Voy a traer la factura del... Abay... Del... La bicicleta... ¡Ah! Es el del chico... Pues... Está abierto... Como les vuelvo a repetir... Bien... Bien... Feliz va... Y... Y alegre va... Porque... No me lo imaginaba pues... Y no me esperaban... Mi bicicleta... Y... Mis zapatos va... Chicos te han bendecido bastante va... Tu cama... Sí... Tus zapatos... Tu bicicleta... La otra vez... 200 quetzales... Le regalaron... Y trabajo también... Que... Gracias a ustedes que me dieron trabajo... Gracias también a Romario va... Que... Que Dios le tocó el corazón va... Y que... De repente... Como él ha visto que yo... Desde que me quebré el dedo... Ya no... No puedo trabajar así duro va... Ajá... Solamente así como el trabajo que tengo ahorita... Estar actuando... Y todo eso... Pues ahí... Y ahí sí ya es... Muy diferente va... Pues... Gracias a las personas que me ayudaron... Con mis zapatos... Y mi bicicleta... Y... A Domínguez... A Domínguez... Y... Bendiciones también para... Para ellos... Donde quiera que... Donde quiera que se encuentren... Ma... De zapatos también... Eso que viene ahí... Te tiene miedo esto... El chico... Para... Para no sorprenderlo tanto... ¡Otro chico! ¡Otro chico! ¡Otro! ¡Mira chico! ¡Qué gran bendición! Y a ver... Después de que no había... Fíjense que... Cómo fue... Cómo fue... El... El chico... Cuando... Nosotros... Fuimos a correr a... A Gerson... Y... Y... Con el chico... Y nos tiramos el río... Dice que el otro día... Se levantó a las 5 de la mañana... ¿Verdad? ¡Otro! 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 Dice que... Esos tenis cargaba él... Ve... ¡Contalo chico! Mejor contalo vos... Cuéntelo chico... ¿Dónde? Cuando me dijiste de que... Para que se secaran tus tenis... Cuando se levantó temprano... ¡Ah sí! Cuente... Cuente su historia... No me acuerdo... ¿Cómo fue que empezó? Dice que... Él... Se levantó el otro día temprano... Como... Ya en la tarde que veníamos todos mojados... Ajá... Entonces dice que juntó fuego... ¡Ah! Sí... Ahorita ya me acordé... Dije yo... Yo siempre así hago... Hay veces... Hay veces que llego tarde... Así como ahorita... Yo lavo mi ropa... Ajá... Y... Hay veces cuando llego... Como mi hermana de tanta ropa que lavo... Hay veces que ya... Ya en la tarde... No se seca ya... Ajá... Entonces vengo yo... Digo yo entre mí... Pero... Hay una solución... Junto juego... Junto juego... Y... Pongo dos bloques así... A la par del juego... Ajá... Y entonces ahí tiendo mi ropa... Ya sea mis zapatos... Sea como sea... Así es como yo lo seco... Para que se seque luego... Ajá... Bueno... Ahorita ya no... Entonces... Vamos a hacerle las cuentas acá... Unimos los 800 que mandó la suscriptora Iris Domínguez... Con la suscriptora que envió con Brian... Ajá... Que son 1600... 800 más 800... Entonces le restamos la cantidad de 1350... Al costo de la bicicleta... 1350... Bueno... Entonces quedaron 250... Menos... El par de zapatos... Que son estos... Que nos costó 200 quetzales... Menos... Este... El otro par de zapatos... Que fueron estos... Que nos dejaron a 90... Entonces... Puse ahí 40... Ajá... Porque... Ya no alcanzaba para el otro par... Para el otro par... Pero... Ahí están los dos pares... Y pues... Muchas gracias ahí a la suscriptora Iris Domínguez... Por aquí el... El apoyo hacia el compadre... Ok... Claro que sí... Ahorita vas a agradecer así en general... Porque todo... Bueno lo que... Miren muchas... Realmente yo tenía un fondo para... Lo voy a decir de una vez acá... Ajá... Un fondo que enviaron para él... Para comprarle una cama... Y zapatos... Pero como... El sábado se le entregó una cama a él... Entonces yo hablé con la suscriptora... Y le expliqué que ella tenía cama... Entonces decidieron cambiar... Esa cama para otra persona que también necesita... Que también lo necesita... Por la razón de que ella tenía... No podían apuntarle las dos camas... Porque no sería correcto... Entonces me dijo... Oye... Los zapatos sí por favor... Quiero que se los compren... Verdad... Y es lo que le compré... Los zapatos y los kites... Muy bien... Los noventa de los zapatos... Y veinticinco de los kites... Son ciento quince... Y pues esto dice que viene de parte de Dios... Y la familia... Larios... Cardón... Ok... Ellos pensaron... En una cama para tu persona... Porque me han dado una chica... Entonces... Cambiaron la ayuda... Pero los zapatos ahí están... Y los kites... Y viene parte de Dios... Está bien... Pues... Como dijo... Este... Willy... Pues yo les agradezco así... General... A todos... A todos los sectores... Que... Que siempre me han ayudado... Más atrás también... También... De hoy... Gracias a... La familia Bombón... Eso nunca jamás... Me voy a alcanzar a agradecerlo... Por la casa que les hizo a mis pató... Ajá... Y entonces... También... Le agradezco mucho... A las personas que me ayudaron... Con mi bicicleta... Mis zapatos... También le agradezco a Willy... También a Brian... También a mi comadre... También a mi prima Marta... De nada... También a la Jayme... También a la Luchi... De nada... De nada... Y también a Romario... También va... Porque... Como les vuelvo a decir... Gracias a él... Que me dio este trabajo... Que yo tengo... Pues... Hoy pues... Gracias... Hay que apreciarlo... También... El trabajo... Y esperemos que le quede... Los demás... Que ya estoy viendo... Que eso se vea más chiquito... No... Que creciste mucho... De pies... Míjate... Se lo pueden medir... Ajá... Porque allá... Para ver... Me quedan... Me quedan... Me quedan... Si yo solo... Solo de vista... Si... Me quedan... Esos están chulos... Para ir a... Como dijo Willy... La palabra a la otra... Para ir a cachar... A cachar... Dijo la otra vez... La ropita que uno guarda... Así dice uno... Pues... Que es la de chilería... Y todo eso... Bueno... Entonces... Gracias a las personas... Ahí... Que ayudaron... De esta forma... A Chico... Se les agradece... De todo corazón... Y que Dios me los bendiga... Y hasta la próxima... Adiós... Adiós...